Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, pues hoy les tengo este video de recomendaciones que muchos de ustedes me preguntaron Alexis, quiero que hagas un video de recomendación de brochas para rostro, brochas para polvo, para rubor, para ojos, pues aquí están Pues si quieres saber que brochas estoy mostrándoles y recomendándoles, pues quédate y vamos a comenzar Y como ven ya nuevamente está el intro nuevo y pues el creador de este intro tan bonito, se los voy a poner aquí en la pantallita su Instagram para que vayan y lo sigan Y si tú eres de las personas que haces video en YouTube, te lo recomiendo demasiado, aplatica con él para las ideas que tengas, las locuras que tengas Que lo plasme en este intro, la verdad, que se los va a dejar genial No me resta más que volverte a agradecer corazón por el tiempo y la dedicatoria de realizarme este intro, la verdad, mil gracias Tú ya sabes que te lo dije a ti, muchas, pero muchas, pero muchas gracias Te mando un enorme abrazote y un fuerte beso hasta ya hasta México, mil gracias por este gran detalle que me hiciste Ok, para antes de realizar este video de recomendación, como ustedes me están viendo Soy al puro natural, con mis tres pelos de barba, con mis ojeras y mis ojos naturales Como ustedes ven, aquí ya soy totalmente yo, la persona natural que ustedes ven sin ninguna gota de maquillaje Anteriormente en los videos que estaban viendo cuando me estoy maquillando con los productos de Bisú Algunas veces miré comentarios y también me hicieron comentarios de que Alexis, ¿por qué en realidad a mí no me pigmentan las sombras? Alexis, ¿por qué siempre que yo utilizo el cuarteto nunca se me ve igual que a ti? Alexis, quisiera saber qué brocha utilizaste Alexis, ¿cuáles son las brochas que utilizas para el momento de maquillarte? Alexis, ¿cuáles son las brochas especiales para que el maquillaje te salga así tan hermoso como a ti? Todas esas preguntas se las estaré contestando directamente en diferentes videos Pero esta vez les voy a hacer el video de recomendación de brochas Por si no me sigues en mi Instagram, que en la partecita de aquí de abajo te voy a poner mi Instagram para que vayas y me sigas Yo cuando tengo tiempo, realizo una transmisión en vivo donde estoy maquillando a una modelo No simplemente yo me maquillo, sino también maquillo a una chava Y les estoy mostrando productos nuevos que llegan, marcas que a mí me gustan, marcas que yo utilizo con clientas Brochas que a mí me sirven, brochas de cómo se pueden jugar, qué uso le puedes dar a la brocha Todo eso, así es que te invito a que vayas a mi Instagram, me sigas y estés al pendiente en todas las historias Porque también hago transmisiones en vivo, cada que puedo, en mi Facebook Todos en realidad en global, los que me preguntaban sobre las brochas Les voy a explicar rápidamente sobre diferentes tipos de brochas y cómo se pueden utilizar Y cómo les puedes dar uso, más aparte otro uso extra en ella Así es que les voy a mencionar marcas desde la más alta gama Hasta la marca que ustedes pueden encontrar en el centro, en el tianguis Que yo en realidad he visto brochas en el centro, he visto brochas en el tianguis Y no voy a menospreciarlas, las he comprado, las he utilizado y en realidad me han servido muy bien Va a ser serie de base de maquillaje, va a ser serie de cómo aplicar brocha para corrector Brocha para polvo, brocha para contornos, brocha para rubor, para cejas Y finalizamos con las brochas para ojos, que obviamente es lo que más a ustedes les gusta Así es que vamos a comenzar Comencemos con las brochas para la base de maquillaje Que yo por ejemplo para base de maquillaje yo utilizo tres tipos de brochas Utilizo la de doble fibra y utilizo la brocha buffer que es como planita que ahorita la van a ver Y una y otra vez utilizo la lengua de gato Estas son las brochas famosas Kabuki que son las que te aplican totalmente la base de maquillaje Y que no se queda en la brocha Como ven aquí ya está un poco usada Pero es la que he estado utilizando literalmente para los tutoriales de Bisú Para que la cobertura se maneje súper buena Este realmente la tengo utilizando como para multiusos Que puede utilizarse en cremas, puede utilizarse en correctores, puede utilizarse en polvos y puede utilizarse en líquidos Así es que esta utilicenla como brocha de diferentes usos Esta es la siguiente brocha Que la siguiente brocha es la de duo fibra Como les digo, acerco Es duo fibra Como ven aquí está Es una partecita de un color Y la otra partecita de otro Esta es para que puedas utilizar productos en líquidos Productos en polvo Y productos en crema Aparte te deja un acabado muy ligero Con la base de maquillaje Si te gusta que la base de maquillaje te quede ligera Otras que a mí me gustan son estas de Prolux Que la verdad son duo Esta es para base de maquillaje Como ven aquí está la de base de maquillaje Y esta en realidad es para blush o contornos Pero igual la pueden utilizar para base de maquillaje Aquí está Se las voy a mostrar Este viene en un kit Que ahorita también le voy a mostrar las otras Las últimas tres son estas Que esta es la famosa brocha oval Que como ven es muy grande Y la verdad aplica totalmente la base de maquillaje Cuando la base de maquillaje es de alta cobertura O de cobertura media Aplicas esto Y te queda totalmente la base de maquillaje En el rostro No se absorbe aquí a la brocha Pero te pule súper bonita La base de maquillaje en la piel Te la deja muy bonita Aparte esta es como una brocha Como para poder aplicar rubor Pero también la puedes utilizar Es Buffer Y la puedes utilizar para base de maquillaje Esta es un poquito más pequeña Pero esta también la utilizas Para base de maquillaje y contorno Pues vámonos con la parte De la Del corrector Que el corrector puede ser Esta brochita Que es una brochita plana De lengua de gato Esta brocha es especial Para aplicar Ciertas partes donde quieras dar luz Pero como les digo A mi me gusta más esta brocha Para aplicar los correctores Y que te ayuden A que te dejen una mejor cobertura Y puedas aplicar La cantidad Que tú desees Y aparte Se adhiere mucho más A la parte del contorno de ojo Que esto Esto casi no te va a permitir Aplicarlo Yo lo que sí recomiendo este Es para utilizarlo como primer Prosigamos con Las brochas para polvo Hay dos tipos de diferentes De brochas para polvo Que son las sintéticas Y las brochas De cerdas naturales Por ejemplo Ahorita ya no va a haber Brochas de cerdas naturales Van a ser veganas Pero con la cerda Más suavecita Por ejemplo Esta para polvo Que es de la marca Lurela Que está súper mona Como ven Es casi presentación De Jeffree Star Pero esta es especial Para el polvo Para sellar La base de maquillaje Que tú te la puedes aplicar Sellas Y queda muy bien Esta de Marifer Cosmetics Que aquí lo están viendo Se los voy a acercar Un poco Vean Y vean Como está la terminación La terminación Es un poquito plana Pero un poquito Como que más abierta De este lado Esto ayuda a compactar Más el producto Y a que genere Un poquito Más de producto En el rostro Y empieza a matificar Mejor Otra Que es de la marca Stenic Que yo la encontré En Woolworth Quiero que vean Lo plana que está Esta brocha Vean esto Esta brocha Les va a servir Para el rubor Y también les va a servir Para compactar El área Del contorno Del ojo Cuando tú quieras Sellarlo Con polvo compacto Esta La verdad Está increíble Para aplicar Y hacer retoques Porque al momento Que aplicas Compacta Y vas a ir Depositando el producto Mucho mejor Vámonos con las brochas Para contorno Yo a veces utilizo De diferentes tipos Yo les voy a mostrar Tres tipos De diferentes brochas Por ejemplo La primera Que es esta La cuadrada Que es de Adara París Esta cuadrada Como ven En varios videos De Instagram Es muy fácil De utilizarla Lo aplicas Haces una raya Y difuminas Y chala Ya quedó padrísima Tu contorno Pero se ve Automáticamente Muy definido Y te ves Como que Súper mega chupado Si tú quieres Obviamente Hacer ese efecto Esta Como ven Es sesgada Pero esta Lo que hace Es tomar el producto Aplicarlo Definir Pero con esta Ayuda a difuminar Aplicas Difuminas Y puedes aplicar Bronceador Créanme Que estas brochas Duos Se las recomiendo Como no tienen Una idea Y esta brocha Es de Adara París Esta brocha Yo la utilizo Para contornos Pero a la vez También la utilizo Para rubor Yo por qué Por contornos Porque como tiene La punta Aquí como ven La brocha Es como en forma De punta Esta brocha Te ayuda A poder Tomar Esta Esta El lado De las cerdas Aplicar Y poder Marcar más El pómulo Y difuminarlo Súper mejor Ahora vámonos Con la última brocha Que esta es la última brocha De Marifer Cosmetics Aquí se las voy a mostrar Es sesgada Es la brocha Que realmente Varios maquillistas Y varios de ustedes Lo pueden utilizar Que como ven Es así sesgada Que tomas Aplicas Y difuminas Es la brocha Más rápida Más útil Para poder hacer Los contornos Y también poder Aplicar rubor Siguientes brochas Que son las brochas Para el rubor O tipo bronceador Esta Igual nuevamente La vuelvo a tomar De Marifer Cosmetics Esta con esta Puedes hacer El contorno Y puedes broncear Que está genial O también Esta misma De Marifer Cosmetics Puedes broncear El rostro Que la verdad Como es grande Aporta La mayor cantidad De producto En las cerdas Te deja el bronceador Más útil No te lo deja Tan marcado Y es por eso Más recomendable Utilizarlo Con una brocha Así como esta Esta de Marifer Cosmetics Si ustedes la ven Es un poquito Plana Pero Esto lo que ayuda Es que aporta Mucha cantidad En la parte De la mejilla Y lo puedes difuminar Súper bien Continuamos con Las brochas Para iluminador Seguimos con Una de mis preferidas Que es esta De Marifer Cosmetics Como ven También es en punta De gota Pero esta Yo le hallo Tres usos ¿Por qué tres usos? Porque me gusta Con ella Contornear La parte De la nariz Me gusta Afinar un poquito Más La parte Del contorno Y también Me gusta Para aplicar El iluminador Porque en sí Estas cerdas Como son cerdas Blancas No son cerdas Sintéticas Lo que hace Es que te ayuda A depositar Una cantidad Muy buena Al momento De aplicar Los productos Seguimos Con la brocha Que es la brocha Ideal Para todo mundo Que les gusta La brocha De abanico Que esta brocha De abanico Hay dos tipos De diferentes Brochas de abanico Que ahorita Se las voy a mostrar Esta es Para aplicar Iluminador Y esta es Para retirar Exceso De producto En polvo Ojo Iluminador Y exceso De producto En polvo Es esta Que esta La gran mayoría De todas ustedes La utilizan Para los ojos O he visto A maquilladores Que lo utilizan Para aplicarlo Para una sombra De transición Pero a mí Me gusta demasiado Y es la 140 De Adara París Para aplicar El iluminador Créanme Que esta brocha Es súper bonita Al momento Que tú aplicas El iluminador Y te deja Una cantidad Pero gorgeous 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 Te deja Una cantidad Hermosa 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 Así Super flawless Así Maravilloso Maravilloso Te deja El iluminador Esta La amo Hay dos tipos De brocha Para cejas Por ejemplo Esta Esta es Una brocha Sesgada Que es una brocha Angular Que es para Aplicártelo En la ceja Que a veces Viene sola Ojo Hay unas que vienen Sola Y hay unas Que vienen En dúo A mí me gustan Las que vienen En dúo Porque La parte Del cepillito Donde tú puedes Cepillar La ceja Y después Te la maquillas Esta La verdad Yo la encontré En el tianguis Y a mí me encantó Me encantó Y la verdad El mango Viene súper duro Viene súper duro No se ha despegado Y la verdad Me fascinó Como ven Aquí está Se las voy a mostrar Brocha de Marifer Cosmetics Que es de Broco Que es la 1245 Que en este lado Es para cepillar La ceja Ojo Este tiene un segurito Que tú lo quitas Y este peinecito Que viene aquí Que es este peine Es para Al momento que tú Te maquillas las pestañas Te empiezas a quitar El exceso Por arriba Y el exceso Por abajo Créanme que Este Esta brocha La van a amar Con toda su alma Vámonos a lo más importante Que son Los ojos Muchas de ustedes Me preguntaron Alexis Quiero saber Sobre las brochas Para maquillarme Los ojos Ahí les va Hay diferentes tipos De brochas Las sintéticas Las veganas Y las que son De cabello natural Las veganas Ustedes ya saben Que son las sintéticas Muy suaves Y las naturales Que ustedes ya saben Que son de cabello Cabello natural Para mí se me hace Algo bruto El hacer brochas Naturales Que sabiendo Que brochas De cerdas Sintéticas Veganas Son mucho mejor Y también pues Cuidar un poquito Más a los animales Yo estoy a favor De que hagan Más brochas Veganas A que hagan Brochas De cabello natural No Cabello natural No Más Más veganas Yo soy Libre de Cuidad animal Me encantan Todos los productos De libre de Cuidad animal Y lo que quiero Es mejor Que hagan brochas Más sintéticas Pero más suaves También del dúo De De Prolux Como ven Esta es una sesgada Que esta sirve muchísimo Para aplicar el tono De transición Marcarlo un poco Y poderlo difuminar Esta otra Como ven Es un poquito Más gruesa Esta Lo que hace Esta brocha Es que te ayuda A depositar Productos Colores En mate Los colores En mate Les digo Son los que no tienen brillo Y que aplica Mucho producto Y el color Se ve más intenso Las siguientes Brochas Que yo les voy a estar mostrando Son estas Esta es sintética Pero esta sintética Es de una De un cabello Muy suave Que esta yo la encontré En el centro Esta otra Como ven Es sintética Pero más cilíndrica Y esta es también De un cabello Muy suave Y es de la marca Lurela Esta como ven Es plana Pero también Es un poquito Más Un poquito Más en forma De punta de gota Pero te va a ayudar A aplicar sombra Y también El poder Difuminarla Esta brocha Que es de MAC Esta brocha Es un poquito Plana Como la ven Ahí está Un poquito Cochinona Pero es porque Ya la utilicé Esta brocha Lo que tiene Puedes aplicar Sombras metálicas Y aplicar Sombras mate Esta que es En forma De punta De lápiz Ojo Esta que es En forma De punta De lápiz No es para Aplicar Y poder Difuminar Un error Si lo haces Un coño Te voy a dar Si lo haces No Es para aplicar El delineador Y poderlo Difuminar Y poder aplicar Sombra Por debajo De la partecita De las pestañas Inferiores Les voy a dejar Muy en claro Que es para que La sombra Les pigmente Súper bien Como ven Es un poquito Más grande Pero es En punta De gota Pero la gota No termina picuda Sino termina Un poquito Un poquito Más redonda Ojo Esta es Para aplicar Sombra Aplicar Y difuminar Con dos O tres capas Que apliques El producto Te va a quedar Increíble En el párpado Pero es importante Siempre Al momento De aplicarlo Poder retirar El producto Porque como es De cerdas naturales Las cerdas naturales Acuérdense Que absorbe Mucho producto Y al momento Que tú aplicas Te aplica Mucha cantidad Pero es muy difícil De poder difuminar La siguiente Y última brocha Que para mí Es una de mis brochas Favoritas Es esta La 217 De MAC Es una de las brochas Que puedes utilizarla Para aplicar Corrector Para aplicar Productos En crema Y para aplicar Sombra Como ven Es igual De la misma presentación Que yo les dije Pero esta es Un poquito Más Como que Más abierta Pero Terminando Como que Plana Pero un poquito Puntiaguda Y no tanto Porque esto ayuda A poder Depositar La gran cantidad De producto Y poderla difuminar Y la verdad Queda la intensidad De la sombra Increíble Se las recomiendo O traten de buscar Brochas Que sean parecidas Como estas Marifer maneja Brochas Así como estas Iguales Parecidas Y la verdad Con un Súper mega precio Y se las recomiendo Que no compren una Se compren como Cinco De estas brochas Y esta última Es una brocha Duo Que es De Marifer Cosmetics Es la 1709 Como ven De un lado Es blanca Y del otro lado Es de otro color Esta es ideal Para aplicar Base de maquillaje Y esta es ideal Para que ustedes Apliquen Y difuminen Los productos En polvo Rubor Bronceador O contorno Base de maquillaje O corrector Créanme que Esta brocha No se van a arrepentir Hasta aquí con el video Espero les haya gustado Muchísimo Este video de recomendación De todas estas brochas El uso de cada una De ellas Y el por qué no El poderle dar Un uso más extra Y el bonus De las brochas Que a mi me gustan Para utilizarlo Para todo tipo De productos No olviden seguirme En mis redes sociales Que tengo Facebook Tengo Instagram Y tengo Snapchat Suscríbete a mi canal Recuerda siempre A pasarle la campanita Para que te avise Cuando te lleguen Nuevos videos Es muy importante Siempre a pasarle La campanita Para que seas Una de las primeras Y de los primeros En ver la notificación De un nuevo video Me despido de todas Y de todos ustedes Mandándoles un enorme abrazo Un enorme beso Y muchísimas gracias Por ver este video Recomendado En brochas Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Bye